hola hola vamos a hablar algunos detalles del psicoanálisis más que nada acerca del concepto de fantasma y yo diría ya desde el vamos este nuevamente porque no se trata de fantasías digo porque hace creo que fue ayer escuché justo una conferencia de un psicoanalista muy conocido una cosa que sea conocido otro que sea bueno y otro que sea muy estudioso puede ser bueno y no estudioso puede que estudie mucho y no sea bueno este puede que sea muy conocido no sea ni bueno ni estudioso en fin pero bueno muy conocido de argentina que hacía una relación casi lineal de que solamente la diferencia es por un tema de traducción bueno entonces este me eso y alguna cosa que con que escuché hoy en una charla entre el creo que el mayor representante de hoy de la escuela francesa de la uva juan de olaso con este no me acuerdo estela me acuerdo el apellido de la línea inglesa que uno dice línea inglesa y no entonces sería de viena no sea austríaca yo que sé no porque sería la línea que o sea por tener o sea vamos a llamarle hoy con el diario del lunes yo yo digo que originan el monstruo y tienen la salvación los británicos se llevaron a eeuu lo mismo no a lo que le convenía se fueron para ir corriendo a salvarse de los que originan el gran problema no no lo no me lo entro a detallar porque si no este lo dejo muy explícito y esto hay que tratar de que no se sepa no todo esto que estoy diciendo no bueno pero lo más importante es que ando con bronco espasmo no 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 es importante sí pero no vamos a acá esto lo escribí hace algún mes que otro para atrás no y tiene que ver justamente con la idea de del fantasma digo estoy pensando en que cuando estamos llegando al final del análisis con un paciente una paciente este bueno no sé por qué acá ahí va dice el atravesamiento del fantasma bueno estoy mejor bajo la consideración habitual que da cuenta de una frase digo porque el fantasma en definitiva es resultante del nudo que se establece entre lo simbólico y lo imaginario que tapona el agujero lo real y la estructura el fantasma es una estructura está haciendo alusión a una frase cuando digo una frase siempre hago la aclaración bueno no me presenté psicoanalista de montevideo uruguay fernando raúl otro barrios los invito a compartir a comentar algún dedito para arriba que es gratis apoyar el canal yo no gano un peso con todo esto que hago solamente lo hago porque me gusta compartir y discutir con colegas estas cosas bueno gracias a los que se han suscrito el que quiere suscribirse también es gratis y bueno eso también apoya el canal tengo 480 suscriptos no es un tema menor para un canal que es considerado no políticamente correcto porque digo las cosas correctas desde el punto de vista político bueno volvemos este cuando digo una frase estamos haciendo alusión a cadenas de significantes y cuando digo cadenas de significantes y o oración y u y u oración si hago alusión a oración también lo mismo considero que es un error considerar que se trata de una ahí hay una idea una escena estamos haciendo alusión a una escena y ahí se toma y también lo digo siempre que de nada sirve que si eso fue lo que más se presentó que eso sea lo que va a darse en las personas ¿no? en determinado colectivo época yo que sé se dio algo que en otra época colectivo va a resultar en otra cosa entonces es un error esto es un ejemplo cuando hablamos de pegan a un niño y ahí este podemos considerar perfectamente que en esa posible hipótesis que podemos manejar como un ejemplo de una idea uno puede imaginar que algunos pueden decir dentro de esta idea misma de pegan a un niño alguno puede pensar la idea como un niño es pegado después pegarse es uno a sí mismo pero también hacerse pegar por ejemplo ¿no? y ahí entra en juego un otro ¿no? porque en el otro en el primero en el pegan podría ser perfectamente podríamos hacer un paralelismo con el super yo pegan hace unos días una señora con la que hablo mucho de asuntos más filosóficos que viene es clienta de mi o sea mi otra profesión ¿no? y ahí hablo de clienta incluso porque tengo incluso una clínica con comercio en la otra profesión yo soy doctor en medicina y tecnología veterinaria y ahí hablamos de algunos asuntos y pone un ejemplo anecdótico de una persona que se queda que hoy está jubilada pero que se queda trabajando en lo que trabajaba habitualmente imaginen que era carpintero y sigue con trabajo de carpintería en su casa y que se hacen las 3 horas las 4 las 5 horas que está trabajando y sigue ahí y dice que bueno está así acostumbrado a trabajar mucho porque donde trabajaba lo hacían trabajar mucho y la mujer misma sin ser psicóloga dijo para mí que me da toda la impresión de que es el mismo que se exige la idea es correctísima al punto tal que uno puede ver que con la K lo que uno dividiría si hacemos una división hipotética del aparato del aparato psíquico podríamos decir que el juego lo lúdico justamente va por el lado de la diversión del placer de lo que uno podríamos decir va por la línea contraria de que nadie lo mandata y es verdad en parte pero en parte no con el planteo que hace la Kahn de que perfectamente muchos y ahí entra en juego el goce la idea de goza gozo el gozo no digo gozo como yo gozo sino el gozo como un un hecho un suceso y un mandato super choico de que la persona tiene que gozar creo que vale la pena poner un ejemplo anecdótico también hace unos años atrás atendiendo a un paciente guión analizante que dicho sea de paso tal vez era más analizante que la media ahí estoy haciendo alusión justamente a la posibilidad de ser un abonado del inconsciente uno y dos la capacidad de ser lo más fácil de todo que resulta difícil por el perfil obsesivo de muchos que vienen al análisis asociación libre si no no hay regla fundamental en determinado pasaje ex profeso y ahora voy a decir porque es profeso le dije algo así como si pero también está bueno algo así no me acuerdo bien la idea pero como se lo dije pero la idea es lo importante que también hay que disfrutar no este que no es solo trabajo por ejemplo y ahí él que ya estaba bastante compenetrado y ahí para hacer una aclaración podríamos decir que abro un paréntesis para hacer algún comentario que por ejemplo Enrique Pizón Líder planteaba algo así como que toda cura es una suerte de adaptación activa de la realidad y esa adaptación activa implica un aprendizaje y yo creo que sí no por aprender curamos no alcanza con aprender que aprendemos además pero que un proceso analítico implica también un aprendizaje no solo y podemos decir hay una guía que es el analista el analista yo lo pondría en el lugar del copiloto en un en un auto de los de coche escuela ahí si se desvía y uno no quiere desviarse agarra la dirección y si no si él no frena quien está conduciendo frenamos nosotros que estamos de copilotos tenemos esa opción y entonces no vamos por lugares que no queremos ir lo acompañamos la acompañamos donde podemos y hasta donde podamos y me dijo pero me estás diciendo que hay que o sea que como si fuera una obligación un super yo algo hostil que nos obliga a divertirnos y había dos opciones que le explicara o que le dijera si es verdad tenés razón saquemos la idea de que es una obligación está bueno disfrutar pero no hay que saquemos la palabra del mandato y bueno no cuesta nada comentarlo muy a la pasada que para sacarlo sacándolo del contexto no se entiende puesto en el contexto para alguien que habla desde ese lugar de todo el mandato decir bueno hay que tener mucho sexo es empezar a combinar eso que no pueden combinar el obsesivo necesita la separación acá o acá en un lado tiene que estar Suárez jugador de fútbol de Uruguay salen todos los obsesivos a preguntarle desesperadamente dónde vas a estar en los próximos días desesperados y Suárez le dice tranquilos jugué un campeonato los ánimos terceros ahora vamos a seguir las eliminatorias tranquilos tomate la pastillita si tenés el problema de ver dónde va a parar Suárez es eso poder mezclar entre comillas que esa es la vida sana la vida sana que a veces uno dice no pero está tan complicado que suele pasar que mejor dejémoslo todo así no generemos grandes cambios porque ya como que no hay mucha posibilidad depende de muchas cosas entre ellas fortalezas yoicas defensas pero volviendo decíamos estábamos por acá bajo la consideración habitual que da cuenta de una frase que a la vez da cuenta de una estructura es la estructura de esta frase y que en definitiva se considera que esta frase esa estructura tiene mucho que ver con el masoquismo y acá no hice la aclaración que hago habitualmente porque se toma esa oración del pegan a un niño entonces a uno dice cuando escucha eso dice bueno pero tiene una connotación masoquista pero porque ese es el fantasma el fantasma porque en algunos y ya hacemos una generalización y en todos pasa esa idea masoquista lo dejo lo dejo abierto a discutir uno podría decir que justamente poder arribar a este deseo que nos habita a ese sentido que da cuenta de lo real que nos tocó implica poder estar advertidos del fantasma que nos habita en definitiva poder dar cuenta de los goces y en definitiva acá podríamos decir que y lo dice creo y poder manejar en el sentido de destinar nuestra energía el concepto de energía yo lo retomo digo porque Lacan no lo tiene en cuenta una cosa central en la teoría freudiana hacia ese deseo que daga cuenta a la vez de ese significante nuevo y acá hay una aclaración fundamental porque no hacemos una relación entre cuando llegamos nos estamos aproximando al fin del análisis ese atravesamiento del fantasma en definitiva nos permite bordear ese agujero lo real nos permite podemos decir estar en proximidades a ese real que nos tocó que le tocó al analizante y ahí me parece fundamental tener en cuenta que no se tiene en cuenta la idea esta sino que se plantea como una idea aparte que es la identificación al final del análisis al punto tal que muchos plantean que cae la identificación cosa que me parece terrible que caiga la identificación sino lo que cae justamente es y acá vale la pena retomar a varios conceptos que son ideas previas a esta del fin del análisis uno el deseo es el deseo del otro y nosotros queremos que aparezca el deseo del sujeto uno dos atravesamiento del fantasma implica ver como nos posicionamos ante el mundo y ahí a la vez tenemos que encontrar incluso hay un texto de uno de los grandes enemigos porque es el que tomó la línea francesa contemporánea de fantasma y síntoma pero uno podría decir que hay una relación entre pulsión fantasma síntoma y goces y ahí hay que tener en cuenta solo el amor permite el goce condescender al deseo ¿no? quiere decir que al final del análisis o sea no hubo análisis si no hubo una demanda de amor y en el fin del análisis el amor pasa a ser central y no hablo del amor de transferencia hablo del amor como posibilidad de que condecienda el goce hacia el surgimiento de ese deseo y es gracias al surgimiento de ese deseo estamos hablando del deseo ya no el del otro sino que si hablamos del deseo singular ahí tenemos en cuenta uno el sentido del síntoma uno dos la identificación o identidad o sea lo que quiero decir es no se toma en cuenta esta idea para pensar incluso el rasgo unario hablar del bigotito de hitler no es feliz hablar de que una fantasía es casi una huella digital sí porque no hay dos fantasías iguales pueden ir por la misma línea pero si escarbamos son diferentes y ahí dejo abierta una idea para discutir que es bueno se le llama significante impar que no hace liga una cosa así no no necesariamente es impar porque se alude como que el uno busca un dos pero nunca se habla de esto en sí que sería como lo que tal vez nunca se desarrolló como la idea de efecto de sentido pero bueno voy a ir redondeando ahora simplemente todo esto es un podríamos decir una introducción veamos cómo vamos en veinte y pico por la memoria del celular pero quiero dejar planteado una serie de puntos que vamos a retomar y que me parece re importante que se tengan en cuenta la relación de la o la idea de fantasma o sea las fantasías existen gracias a nuestro fantasma uno dos las fantasías tienen un correlato con el juego tres tanto en fantasías como en el fantasma podemos encontrar la idea de una defensa cuatro la idea de fantasías podríamos decir que lo plantea Sigmund Freud como una idea de consuelo frente a una realidad que no es la deseada número cuatro creo que dije cinco sería la idea de una idea de reserva de donde manoteamos podríamos decir esa fantasía para esa defensa número cinco número seis estamos hablando con la idea de defensa consuelo reserva y juego estamos hablando de algo que debería ir relacionado con el principio del placer proceso primario y acá cabe hacer una aclaración creo si Freud Freud hace una relación entre entre juego y fantasía y después hace un planteo que en la fantasía a diferencia con el juego la fantasía es oculta y esto creo que vale la pena desarrollarlo porque porque justamente es oculto porque uno lo ve como que no lo ve necesariamente en los otros empieza a ver que tiene ideas que otros no tienen cuando el juego justamente es un juego que habitualmente hago alusión a muchos juegos que son este compartidos son con otros bueno las fantasías se empiezan a a producir en nuestra en nuestro psiquismo y en nuestra mismidad entonces Freud hace una relación entre esto oculto y lo que tiene que ver con erotismo guión culpa y estamos hablando de que esto se remite a nuestra primera etapa del psiquismo donde predomina nuestro auto erotismo y acá Freud plantea y está bueno para después desarrollar la idea de confesión cuando se vive esto como algo que se puede hablar pero con selectos bueno y después para ir redondeando Klein hace un aporte que me parece que vale la pena más allá que yo le doy poca bolilla a los aportes de Melanie Klein más allá de la parte del mecanismo de defensa etc pero esto creo que vale la pena primero establecer una suerte de relación como dije aludiéndolo hace un rato a que tenemos que pensar la idea de cómo está relacionado a las pulsiones con las fantasías uno y dos Klein dice que y en este en esta relación que habría hace una planteo un planteo acerca de que es natural la pulsión de muerte esto no es solo ella que lo plantea hay varios psicoanalistas que plantean que más bien es lo natural y ahí mismo hay una idea filosófica que no me acuerdo ahora bien el nombre que es el de pulsión de muerte y el el sentimiento como de plenitud bueno ahora no no me acuerdo bien es un concepto filosófico y un nombre que no me acuerdo pero a lo que voy concretamente es que el planteo de Klein que me parece que vale la pena pensar es que para que se pueda desplazar podríamos decir esa pulsión de muerte y decir que va hacia afuera y no para nosotros no es que deseamos la muerte a otros no es que esto se convierte linealmente en una agresividad o violencia tampoco no justamente creo que vale la pena ahí como lo vamos a a ir pensando de como la fantasía justamente es gracias a la fantasía que hay como ese a ver si soy claro lo uso solo como un ejemplo salvando la distancia así como la energía libidinal se desvía rodeo mediante eso lo digo yo para la vía de la sublimación la pulsión rodeo mediante fantasías mediante desvía esa pulsión de muerte con otros fines destinos y efectos o sea lo más importante es no habría posibilidad si no habría fantasías de protegernos de esas pulsiones voy a dejar por acá todo esto son como hago habitualmente hasta donde vengo investigando y cada video nuevo se basa en en lo posible hasta donde llegué para seguir avanzando les mando un saludo un saludo